Cuando nos referimos a la historia de Colombia del siglo XX, estamos hablando principalmente de todos los acontecimientos que se generaron en el territorio colombiano entre los años de 1900 y 1999. ¿De qué años, profe? Algunos de los acontecimientos más importantes, ustedes pueden seguirlos en las diapositivas. En 1899, podemos observar que conservadores y liberales se están preparando para una de las guerras más sangrientas que va a sufrir el territorio, por el bipartidismo. Conocido como la Guerra de los Mil Días. Este fue un conflicto civil disputado entre conservadores y liberales que va a dar paso al siglo XX. Se desarrolló desde el 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902. Profe, ¿cómo son las fechas? ¿Qué pena? 17 de octubre de 1899 al 21 de noviembre de 1902. Bien, continuando con la historia de Colombia en el siglo XX, podemos ver que al terminar la Guerra de los Mil Días, se produjo un renacimiento en la vida colombiana, ¿sí? Uno de los principales, de las principales acciones que se desarrollaron fue las reformas del quinquenio desarrolladas por Rafael Reyes, como podemos evidenciar en la diapositiva. Allí se pretendía establecer una paz duradera desde el año de 1904 a 1910, que fue el reinado de Rafael Reyes. Bueno, les está diciendo que en el periodo de Rafael Reyes, de 1904 a 1910, se pretendía establecer una paz duradera, uno. Dos, traer una modernización al país, principalmente en carreteras y vías de comunicación. Y tres, mantener el orden público, debido, digamos que, a los recientes conflictos que se habían dado entre liberales y conservadores a lo largo y ancho del territorio. Las reformas que estuvieron allí, primero, fueron de tipo administrativo. ¿Sí? Cuando hablamos de administrativo, estamos hablando de la forma como se va a gobernar el territorio nacional. Allí se buscó tres aspectos principales. El primero, disolver el Congreso, para evitar la oposición a sus reformas. Se buscó disolver el Congreso. El segundo aspecto es convocar una asamblea nacional constituyente y legislativa, donde se vinculara a los dos partidos políticos predominantes de la época, es decir, al Partido Conservador y al Partido Liberal. Esta asamblea nacional constituyente buscaba reformar, como dice la palabra, la constitución política y las leyes del país, pero brindar una participación a los dos grupos predominantes del territorio para que, digamos, se dejara de lado un poco ese conflicto armado que ya venía ocurriendo en el país por más de tres décadas. Y, por último, se van a crear los departamentos de Huila, Nariño, y Caldas, y así debilitar un poco el poder regional, el poder que estaba tomando fuerza en algunas regiones del territorio donde comandaban el bipartidismo en nuestro país. Ahora bien, en esta época de las reformas del quinquenio, hubo también una reforma social. Esta reforma social estuvo dirigida a dos aspectos principales. Uno, la educación y otro, la infraestructura. y un tercero, un aspecto militar, que ya más adelante lo veremos. Enfoquémonos en el social, que es educación e infraestructura. En la educación, se quiere hacer la implementación de algo que se conoce o que, bueno, para la época se denominó el plan CERDA, que buscaba dar una orientación cívica. Y otro, educar las masas en un conocimiento técnico e industrial para potencializar un poco lo que es la producción industrial del territorio. Y un segundo aspecto importante en la educación es que se va a crear el primer colegio de niñas. Allí, algunas mujeres alcanzaron a realizar estudios del magisterio. dentro de cambios de serio. Bueno, no es como tal un lugar o un sitio emblemático. Cuando hablamos de estudios, estudios del magisterio son estudios superiores. Ok, gracias. Principalmente estos estudios son orientados a la formación pedagógica, ¿sí? Dedicados a la formación de enseñanza, a la enseñanza y cómo dar enseñanza pedagógica. Entonces, las mujeres eran orientadas como a ese tipo de formación. Continuando con la infraestructura, podemos ver que se realizaron algunas obras públicas y entre ellas las principales fueron carreteras entre las ciudades principales. De igual manera, se empezaron a construir para dar una mayor conexión a los territorios vías férreas. Estas vías férreas no eran tanto para que las personas se movilizaran, aunque sí se movilizaban, pero lo que se buscaba en estas vías férreas era la circulación de productos, de bienes y servicios a lo largo del territorio. Y por último, se empezaron a crear las obras de alcantarillado en el año 1905 en el territorio colombiano. No en todo el territorio, sabemos que algunas ciudades hoy día todavía no tienen alcantarillado, pero sí en las ciudades principales como Bogotá. en el aspecto económico, como usted lo puede evidenciar, se creó una nueva moneda, ¿sí? Para querer equilibrarla con el dólar, incrementar los ingresos y también tener un intercambio internacional. Esta moneda fue creada a partir de la creación del Banco Central y la Cámara de Comercio. Reguladoras, obviamente, el Banco Central, regulador de toda la economía nacional, y todos los aspectos que iban a regular la estimulación de la inversión extranjera. La moneda creada para esa época fue algo que se denominó como el papel moneda o billete del peso colombiano. El papel moneda o billete del peso colombiano. para esta época también se estimuló la inversión extranjera principalmente en la cuestión de los yacimientos petroleros, ya que se va a ceder un poco estos yacimientos petroleros a países extranjeros que tenían una mayor infraestructura industrial y que podían hacer un mejor proceso en el crudo tanto de la extracción como la generación a partir de este mineral. Y como último aspecto de la economía se fomentó la agricultura de exportación. Allí es donde el país logra su mayor crédito en la cuestión cafetera. Es decir, que para la época de 1900 es que nosotros empezamos a ser reconocidos como un país altamente productores de café. Que hasta hoy en día en muchas partes del mundo no reconocen por esa alta producción. Listo. Como un último aspecto en las reformas que se llevaron lideradas por Rafael Reyes está el aspecto militar. En el aspecto militar se crean algunas escuelas que para la época no habían funcionado. Colombia sí tenía ejército pero allí se empieza a crear la escuela naval, la escuela militar y la escuela superior de guerra. Estas escuelas estaban orientadas principalmente por asesoría chilena. Chile orientó mucho de los procesos militares de Colombia para esa época para modernizar un poco las fuerzas armadas en el territorio y estas escuelas estarían dirigidas principalmente a la formación de lo que se conoce como nuevos cadetes o nuevos militares. Entonces esto generaría un aumento en la capacidad ofensiva militar del territorio. Y por último se dejaría o se establecería de que las fuerzas militares servirían al gobierno como tal y no tendría una orientación política. es a lo que refiere la diapositiva donde dice se declaró su no beligerancia política. Bueno, vimos algunas acciones que se desarrollaron entre el año 1904 a 1910. Entre el año 1910 y 1930 va a surgir algo que se conoce como la hegemonía conservadora. La hegemonía conservadora. Una hegemonía simplemente es una supremacía. Una supremacía de un partido político o de un estado que gobierna sobre otro. Entonces, en este caso, la hegemonía sería la supremacía del poder político de los conservadores. Y se desarrollaría entre los años de 1910 y 1930. Cinco gobernantes se dieron entre esta época de 1910 a 1930. Y aunque antes de ver a los gobernantes tenemos que primero ver qué desarrollaron o cuál fue el mayor desarrollo que se llevaron a partir de los conservadores. Primero, vemos que ahí impulsan una naciente industria. Y segundo, impulsaron el desarrollo de la producción cafetera. como primera medida en la naciente industria se favoreció por el poblamiento de las ciudades. Está aumentando la población y por lo tanto ese aumento en la población va a hacer que se organicen gremios de trabajadores. pero al mismo tiempo al surgir esos gremios de los trabajadores digamos que también van a originarse los primeros sindicatos y los partidos de izquierda que favorecían un poco la defensa de los trabajadores en las principales regiones del territorio. Y eso obviamente fomentaría las primeras huelgas de trabajadores. Y en el desarrollo de la producción cafetera se va a impulsar la exportación. Ya el café no solamente va a empezar a circular en las principales ciudades del territorio colombiano sino que ahora lo que se quiere es enviarla al mercado externo y para eso obviamente tuvieron que mejorar la infraestructura vial del territorio. El primer gobierno dentro de los conservadores es el gobierno del presidente Carlos Eugenio Restrepo. Este es el primer presidente conservador. Y su periodo presidencial entre los años de 1910 y 1914. durante su gobierno se empezaron a otorgar autonomía a las asambleas departamentales. En cada departamento se empezó a dejar que esas asambleas tuvieran autonomía en las decisiones de sus departamentos y se fortalece el Consejo Municipal. Algunos de los cambios más significativos fueron también la consolidación a la reforma de la Constitución de 1886 conocida como la Constitución de la Regeneración que acabaría con los Estados Unidos de Colombia. Se fomentaría mucho la instrucción pública y el amor a la patria así mismo como la mejora en las comunicaciones y las vías férreas. Pero creo que uno de los más importantes cambios en comparación a lo anterior es que se va a abolir la pena de muerte y se regula la emisión de papel moneda para que se dejara un poco la falsificación de este como otros aspectos que encontramos allí como el pago de la deuda externa y la estimulación de la producción cafetera. ¿Cuál es el segundo presidente que pueden observar ahí dentro de la hegemonía conservadora? Alguien que me pueda indicar. José Vicente Concha. Listo. José Vicente Concha. Jonathan, el periodo de gobierno de José Vicente Concha y algunos de los logros más significativos que pueden notar allí. Bueno, dice José Vicente Concha periodo de gobierno 1914 a 1918 y una de las cosas que hizo fue la disminución de salarios. Muy bien. ¿Qué otros aspectos importantes podemos reducir ahí? La reducción de obras públicas y el despido de los trabajadores por eso también se provocaban huelgas como dijiste ahorita. Bien, Luna. Y por último creo que algo importante en este gobierno es que Colombia por primera vez va a aportar a conflictos bélicos extranjeros, en este caso a la Primera Guerra Mundial. Muy poco participamos militarmente, la mayor participación que se dio por parte del territorio colombiano fue con el suministro de algunos textiles y algunos aportes más que todo en bienes y servicios. El tercero que es Marco Fidel Suárez quien quiere participar. recupero pues periodo de 1918 a 1922 y pues recupero las finanzas ganadas, ¿no? Las finanzas. Yo propongo la disminución de salarios y el aumento de las jornadas de trabajo. Muy bien, eso es importante, ¿no? ¿Cuál más? ¿Cuál ¿Cuál aumento de las importaciones? Va a haber un aumento de las importaciones en vez de las exportaciones lo que se buscaba era supuestamente aumentar las exportaciones pero no en este caso en este gobierno de Marco Fidel van a aumentar las importaciones ya que se va a dar una política como dice la diapositiva de mirada al norte entonces digamos que al buscarse asegurar una indemnización por la pérdida de Panamá lo que se quería era volver a afianzar esas relaciones internacionales que teníamos con los Estados Unidos pero esto fue perjudicial para el territorio porque en vez de generar exportación nosotros empezamos a importar muchos de los productos llegados propiamente por el norte de América esto obviamente generaría unas huelgas en el territorio nacional y como represión del Estado se van a disminuir los salarios y aumentar las jornadas laborales a más de 10 horas diarias encontramos seguido el gobierno de Pedro Pedro Nel Ospina entre 1922 y 1926 ¿qué características podemos encontrar allí? que se incrementó la aviación comercial de América Latina y asegura la primera aviación comercial y que también incrementó la instrucción pública ¿qué significa la instrucción pública? ¿qué creen que alude la palabra como instrucción pública? como las leyes leyes bueno cuando hablamos un poco de la instrucción pública estamos también hablando exactamente de la educación la educación va a tomar un carácter público no solamente en la instrucción de las leyes sino que se va a ampliar un poco la cobertura de educación a lo largo y ancho del territorio nacional se creó el Banco de la República se crea el Banco de la República en el año de 1923 y posterior al Banco de la República se crearía la Contraloría General y la Superintendencia Bancaria esto es muy importante todo con el fin de organizar todo un sistema de recaudación de impuestos entonces los ciudadanos colombianos empezarían a pagar impuestos y para eso se crearon pues las instituciones del Estado que acabamos de nombrar por último y ya finalizando la clase vamos a ver el gobierno de Miguel Abadía Méndez necesidad la disminución de inversiones y obras públicas sí bueno lo primero que hay que decir es el periodo de gobierno entre 1926 y 1930 ocurrió la masacre de las bananeras allí algo importante sí muy bien bueno aquí se va a dar un aspecto importante primero se va a empezar a disminuir las inversiones públicas y la inversión en el territorio nacional todavía se sigue ampliando un poco el fortalecimiento de la importación cosa que no le favorecía al territorio y se permite el acceso de compañías extranjeras en este caso la masacre de las bananeras estaría vinculada con una de las compañías extranjeras que en el territorio estaba la unite fruit company la cual generaría de pronto una tensión entre el abuso de los trabajadores y de los patrones que estaban allí regulando todo el comercio de bananos en la zona del banco magdalena quisiera que ustedes como tarea para que la registraran allí investigaran 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 qué fue la masacre de las bananeras ¿listo? investigar qué fue la masacre de las bananeras y registrar en el cuaderno como los acontecimientos más importantes podemos investigar qué generó la masacre cuáles fueron las causas cuáles fueron los sucesos más importantes y cuáles fueron las consecuencias de la masacre de las bananeras puede repetir otra vez lo que toca o sea los puntos que hay que investigar investiguen qué originó cuáles fueron las causas que dieron el origen segundo cuáles fueron los hechos o los acontecimientos principales que se generaron en la masacre de las bananeras y cuáles fueron las consecuencias de esas listo gracias listo muchachos entonces damos por finalizada la clase y nos veríamos en una próxima sesión ok pero hay una pregunta ¿se la enviamos o se la revisa la otra clase? para participar en clase a listo